Andaluces y espectadores de APM quieren acabar con nuestra historia, quieren borrar nuestra memoria, nos quieren quitar Canal Sur. Esto es una catatrofe, esto, la ruina va a venir. Bueno, no nos lo quieren quitar del todo, no preocuparse, le quieren cambiar el nombre. ¿Por qué? Supuestamente para distanciarse de la televisión creada por el PSOE. Pa' que cuando los chavales hablen de la Banda del Sur no se te venga esta imagen a la cabeza. Eso sí, la programación no la van a tocar. ¡Toros para todos! Ese se queda, ese socialismo sí les gusta. Los que vivís más allá de Despeñaperros quizá no lo sepáis, pero en Canal Sur hay un programa como el Chiringuito de Jugones, pero de toros. Y son muy nobles y muy fuertes. La mayoría de los programas en Canal Sur son como los programas de toda la vida, pero con andaluces. Operación Triunfo, se llama Copla. Españoles por el mundo, andaluces por el mundo. Ellos son andaluces por el mundo. También tenemos una versión que va aún más allá. Andaluces por España. Donde ves cómo echa la tarde un sevillano que trabaja en Badajoz. Total, que esta piara de franquistas que tenemos en la Junta quiere cambiarle el nombre a Canal Sur. En un principio querían eliminar Canal. Lo que pasa es que se dieron cuenta que Juan y Medio mueve muchos votos en Andalucía y recogieron cables. Mi abuela tuvo 25 hijos. Así que yo como andaluz y experto en audiovisuales, me he propuesto echarles una mano y ahorrarles dinero. Agarrado o no, agarradísimo. Que no digo yo que lo que se ahorren lo inviertan en sanidad, pero aunque sea que pongan gratis la tele en el hospital. Y cogí y os pregunté a ustedes en Instagram, ¿qué nombre le pondrías a Canal Sur? No me digas que no me sigues en Instagram. Arroba Miguel Caristea. ¿Sigues a Messi y no me sigues a mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Poner una foto con mis compañeros de trabajo mientras me baño? Que se tiene que bañar pobre en carzoncillos. Lo ves mi madre bañándose en carzoncillos y le falta carno para correr. El jugador que va a llegar va a ser toda la vida para el Betis. Total, lo de Canal Sur. Juanma Moreno, toma nota. Vamos con algunas de las propuestas que me habéis enviado. Jugando con las SS, como tenemos la extrema derecha en la junta, está gracioso porque como las SS nos las comemos normalmente, pues a lo mejor poniéndolas dobles, no. De todas formas, Juanma, si ves que va a ser muy difícil de pronunciar, me han mandado un puñado de opciones del mismo estilo. ¿Qué lo quieres un poquito más, Semana Santero? Pues también hay un par de propuestas. Yo siempre he dicho que habría que mezclar San Fermín con la Semana Santa. A ver quién es católico, de verdad. Señora número 3, ¿qué le ha pasado en la valla? Que me mea un poquito. Pero de entre todas las propuestas hay muchas más que me habéis mandado. He elegido mi top 3. Nuestra Navidad. Juanma, alguna te tiene que gustar. Son propuestas clásicas. Lo digo porque sé que a Juanma le gusta lo clásico. Tú intenta encontrar en Google alguna foto en la que Juanma no tenga exactamente el mismo pelajo. Yo creo que antes de salir de casa lo coge de la percha y clic, como los Playmobil. Bueno, vamos allá. En tercer lugar. La programación seguiría siendo igual, pero todo pasa dentro de Arrayán. Arrayán, para el que no sea de aquí, es una serie sobre un hotel en Coim de apenas 2.400 capítulos. Ha salido en la serie ya toda Andalucía y parte de Extremadura. Aunque tú no quieras, si eres andaluz, ha salido en Arrayán. Tienen alquilado el coche de Google Maps y todo. Cuando quitaron la mili en España, en Andalucía pusieron Arrayán. ¡Por la República! ¿No te gusta esta, Juanma? Segunda propuesta. Ya tenemos la programación, también tenemos el color. Ese tono de imagen que automáticamente sabes que estás viendo una autonómica. Solo nos faltaría el nombre. Además, podríamos expandir fronteras y que Juanimedio le busque pareja a todos los viejos de España. Que nos ríamos un poco aquí también de los viejos catalanes. Y sé también catalán y digo yo... A lo mejor esta propuesta le gusta a Juanma, pero eso de Cataluña es muy progresista para sus socios de gobierno. No pasa nada, tengo otra opción que va a hacer que Santiago Abascal se ponga a trabajar. Que los andaluces tenemos fama de vago, pero Abascal nació en Bilbao. Dato mata relato. Propuesta number one, que me habéis mandado más de uno y más de dos. Así, gritar arriba España sería coherencia pura. Y es que hubo un tiempo que Canal Sur tenía periodistas de la talla de Jesús Quintero. Pero reconozcámoslo, ahora mismo los más progresistas que hay en Canal Sur es José Manuel Soto cuando tiene el micrófono apagado. Cuando te hablen de progresismo, ni caso. Para que os hagáis una idea los no andaluces. En Andalucía, igual que tenemos Andaluces por el Mundo y todas esas copias de programas peninsulares, también tenemos la versión andaluza de El Hormiguero. Pero para no confundir a Pablo Motos con uno de los morancos disfrazados, aquí fuimos a los seguros y fichamos a Bertín Osborne. En el show de Bertín, pues en vez de Will Smith, va de invitado Juan José Padilla. Digo, estás equivocado, has dado donde no hay. En vez de Richard Gere, Pitingo. El resto de españoles os quejáis de Ana Rosa, Vicente Valle y compañía. Pero las noticias en Canal Sur las da Mariló Montero. En Sevilla la situación es crítica porque afecta ya a unas 700.000 personas tan solo en la capital. Y si hablamos de la provincia, hay ya 2 millones de contagiosos. 478.000 pensionistas murieron por COVID el año pasado. Metiendo miedo a los viejos. Como si los viejos no tuvieran ya suficiente miedo con quedarse dormidos en el programa de Juan y Medio. Perdón un segundito porque no sabemos, público, si asistimos a una muerte en directo. Así que nada, creo que alguna de estas propuestas debería servir. El que se encargue de estas cosas en la junta, que me haga un bizú, me nombre hijo predilecto o algo. Venga, Juan Mamáquina. Y si ninguno os gusta, una propuesta que a mí me ha encantado. Yo me imagino a Juan y Medio en su garaje retransmitiendo por Twitch y ya buscando pareja al mundo entero. Digo, aquí pillo al chino y el chino me pilla a mí siempre. ¡Esto lo veo que hay! ¡Válvula!